Al momento de la notificación preventiva, la Municipalidad Provincial de San Martín notificó a la empresa Publio Oriente por colocar una infraestructura de panel publicitario en área verde de la vía de evitamiento cuadra 20 sin autorización respectiva. En apariencia, también intentó destruir un árbol de caoba. El abogado John Tafur Puerta, quien ocupa la encargatura de la subgerencia de fiscalización, señaló que fue el mismo día que los vecinos del sector denunciaron el hecho. Procedieron a hacer llegar la notificación respectiva a la mencionada empresa. Aseguró que es falso que no hayan actuado a tiempo, ni bien tomaron conocimiento la irregularidad. Este lugar es totalmente falso. Lamento el inapropiado comentario por parte de las ex autoridades o el señor dirigente, toda vez que sí se ha actuado de manera inmediata ante un aviso que ha desarrollado un poblador. Y prueba de ello es que tenemos la notificación preventiva 9176 que se le insta, se le notifica y se le insta al retiro de esa estructura metálica. Acá tenemos la notificación preventiva, tenemos el acta de inspección que se ha actuado en la misma fecha. Y hemos actuado a la 1 y 5 pm del 1 de junio de 2022. Entonces, hemos tomado conocimiento y nosotros actuamos en dos formas. Bien actuamos de parte cuando detectamos la infracción en el momento que se está realizando el acto de fiscalización. O también actuamos de oficio cuando nos dan a conocer un hecho de esta naturaleza en las cuales la municipalidad tiene facultades, como es el caso de las infracciones administrativas. El funcionario dijo que Publio Oriente tiene un trámite en curso para solicitar la autorización, pero no fue autorizado para su instalación. Lamentó que haya empresas que actúen antes de obtener el documento de conformidad. Al momento de la notificación preventiva que da el inicio del acto sancionador, pues no mostraron ninguna autorización al respecto. Si efectivamente dieron a conocer que están iniciando el trámite, es por ello que se le ha paralizado hasta que regularice o se le otorga el permiso correspondiente. Tiene un trámite en curso que solamente nos han dado a conocer, pero esto no implica que el proceso sancionador continúe hasta su retiro en caso que no demuestren que tienen autorización. O sea, es lamentable que empresarios prefieren primero colocar cualquier tipo de acción o iniciar su empresa y después recién devolver su documentación. Sí, bien es lamentable, pero también a veces el apresuramiento o desconocimiento, se podría decir poniéndonos ya en el beneficio de la duda, pues inician estos tipos de actos porque muchas veces confunden el tan solo presentar una solicitud. El profesional dijo que existen sanciones que señalan multa de tres unidades impositivas tributarias que equivale a 13.800 soles y el retiro inmediato de la estructura. Sí, tiene sanción, dentro de ello está una tres UITs y el retiro inmediato como medida complementaria en caso de que no esté autorizado. Muchas veces también nos encontramos con empresarios de este rubro, de este giro, que ya tienen sus estructuras con anterioridad, ya tienen una estructura ya con una antigüedad de 10, 15 años y con una autorización del mismo tiempo. Estos también hacen prevalecer ellos toda vez que tenemos en Indecopi el término de la barrera burocrática que siempre estamos en coordinación con ellos. Pero sí regulamos ciertas actividades toda vez que esas autorizaciones tienen especificaciones técnicas que se deben cumplir. Y a veces nos encontramos que estos empresarios en ese giro desarrollan más de lo que está permitido en las especificaciones técnicas y eso es lo que nosotros regulamos con las fiscalizaciones y con el área técnica de catástrofe. También la Gerencia de Recursos Naturales notificó a dicho negocio por intentar destruir árboles forestales y tendrán que resarcir dicha situación. También se han tomado acciones al respecto, se les ha notificado con el área de la Gerencia de Recursos Naturales y los fiscalizadores que integran esa Gerencia de Recursos Naturales. También les hemos notificado a ellos a fin de buscar la mejor forma de restituir y de evitar que se sigan destruyendo plantas maderables, plantas que son de actos extinguibles en algunas oportunidades que se está preservando del medio ambiente. ¿Cuántas empresas estarían haciendo este tipo de trabajo acá en Tarapoto? O sea, ¿actuando sin todavía el permiso adecuado? Bueno, en realidad son muy pocas, pero la gran mayoría está regulado. Solamente actuamos nosotros en el momento que se está desarrollando la infracción. No olvidemos que este tipo de infracción genera siempre un llamado al vecino, genera siempre un llamado al transeúnte porque son estructuras metálicas de gran envergadura, es decir, son inmensas, en las cuales tenemos el apoyo también de los vecinos que están en constante comunicación con el área de fiscalización a fin de verificar si tiene o no la autorización correspondiente. Finalmente, John Tafur Puerta hizo un llamado al empresariado a informarse de manera adecuada antes de tomar medidas apresuradas, esperar la autorización municipal, porque es importante el respeto a nuestro medio ambiente y a las áreas restringidas y a la población en general. Cuando se regularicen, la municipalidad como ente rector de promoción a la inversión privada no les va a negar ninguna autorización, pero sí existen ciertos límites o restricciones para poder desarrollar ciertas actividades. Siempre se está trabajando respetando el medio ambiente, se está trabajando respetando las líneas, las vías de tránsito, las vías peatonales. En ese contexto, les sugiero, les exhorto que esperen dentro del plazo establecido a fin de que, presentado su solicitud, esperen su autorización correspondiente para que recién puedan trabajar con las medidas e implementaciones de seguridad del caso requiera.